A 12 días amigos, a 12 días nada más del partido de repechaje entre Honduras y Costa Rica. Honduras ha sido el equipo más afectado previo a este compromiso por lesiones y sanciones. En cambio Costa Rica acaba de sufrir la primera baja confirmada para este partido donde van a pelear por el último boleto a la Copa América. Y es que bueno, en las últimas horas se acaba de informar que el jugador Jewison Bennett de 19 años, de los jóvenes que hizo debutar en la selección mayor el técnico Luis Fernando Suárez, no va a estar para este compromiso ya que se lesionó, sufrió un desgarro muscular en un entrenamiento con el Aris FC y no podrá estar en este partido de repechaje. Recordemos que en la nueva era con Gustavo Alfaro, Bennett siguió siendo convocado, jugó los dos partidos contra Panamá, lo hizo de cambio, no fue titular en esos compromisos, pero sí disputó algunos minutos, ingresó más que todo hasta la segunda parte en ambos encuentros y ahora pues apuntaba a aparecer en este partido contra Honduras. Jewison Bennett ha sido de esos futbolistas llamados a liderar lo que es el cambio generacional que está sufriendo la selección de Costa Rica. Si bien los ticos todavía tienen algunos experimentados, siguen apostando algunos experimentados, pero en su gran mayoría varios son muy jóvenes. Entre ellos Jewison Bennett, quien ascendió rápidamente al primer equipo con Luis Fernando Suárez y que también jugó la Copa del Mundo. Fue un jugador importante en esas eliminatorias mundialistas y pues con Gustavo Alfaro esperaba que lo terminara puliendo el técnico argentino. Sin embargo, no podrá estar para este compromiso ante Honduras, siendo esta la primera baja para Costa Rica previo a este compromiso. No se sabe cuánto tiempo estará de baja Jewison Bennett porque la lesión es reciente con el Aris FC. Bennett con la selección de Costa Rica debutó en el 2021 en plenas eliminatorias mundialistas y desde entonces ha disputado un total de 13 partidos y ha anotado dos goles. Es un jugador, amigos, lo repito, con muy buenas características. Es un extremo izquierdo que militaba recientemente en el fútbol de Inglaterra, en la segunda división con el Sunderland, pero terminó siendo prestado al Aris FC y ahora juega en la primera división del fútbol de Grecia. Sin embargo, es una baja importante para Costa Rica. Un revulsivo que planeaba utilizar el técnico Gustavo Alfaro para este partido ante la bicolor. Así que, amigos, la primera baja confirmada para Costa Rica es el extremo izquierdo Jewison Bennett. No va a estar hasta el momento. Es el único jugador que se reporta como lesionado. No hay más noticias respecto a más bajas de los que podrían entrar en ese listado final. Todavía Costa Rica no ha presentado la convocatoria oficial porque van a disputar un último microciclo esta misma semana. Después de eso, me imagino que el técnico Gustavo Alfaro va a presentar ya de manera oficial los 23 convocados para este partido tan importante como es el del repechaje rumbo a la Copa América. Y bueno, amigos, ¿a quién llamarían ustedes con esta baja de Jewison Bennett? Déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.